El siguiente video podría contener material ofensivo para algunas personas Pero como sabemos que eres un rebelde, disfrútalo Te queremos, saludos a la familia, bye Y en otras noticias, ciertas personas en las cercanías del bosque Claman haber visto una extraña entidad con sirenas en la cabeza Lo llaman, Siren Head Siren Head, la película ¿Qué tienes, Head? No lo sé, Mike Es solo que se dicen tantas cosas de este bosque Bro, tranquilízate un poco Venimos de campamento, vamos a divertirnos Relájate Sí, tal vez tienes razón Voy a ayudar a las chicas con la fogata Oye, Johan, vamos a necesitar más leña ¿Simón, puedes ir? Claro ¿Necesitas ayuda? No, bro, yo estoy acabando ¿A dónde va, Axel? Va por leña Sí, esto podría servir ¿Qué suena? ¿Qué suena? No, no, no Vi ¿Qué suena? ¿Qué suena? Ah, 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 ah No, 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 no Mike, me preocupa un poco Axel, no ha regresado y empieza a anochecer Viejo, tranquilo, seguro tiene diarrea explosiva y por eso no ha salido del bosque Bueno, la pizza del almuerzo tenía muchos champiñones Pero me sentiría más tranquilo si fuéramos a buscarlo, Mike Me da mucha flojera Hola, ¿qué pasa? ¿Reunión informal? Nah, solo estamos charlando, ¿ya terminaste de hacer la fogata? Bueno, casi incendio el lugar, pero todo bien, ¿de qué hablaban? Pues hay que ir a buscar a Axel, porque es ahí, tiene miedo No tengo miedo, Mike, es solo que, ¿han visto a Dross? Él dice que en este bosque aparece un ente llamado Siren Head ¿Siren Bu? No, Siren Head ¿Siren Breath? No, Siren Head Ah, Siren Head ¡Esas cosas no existen! Ok, 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 si no vamos por Siren Head ¿Podemos llevarle papel? Si tiene diarrea explosiva lo va a necesitar Muy bien, vamos a buscar a Axel, pues ¡Genial! ¡Caminada nocturna! ¡Axel! ¡Axel! ¡Tenemos papel para tu diarrea! ¡Marica! No, marica no, Axel ¡Axel! No responde, Mike ¿Deberíamos asustarnos? Ah, no Seguro ya regresó al campamento y... Deberíamos volver Sí Debe andar por ahí ¡Volvamos! ¡No! ¡Vuelvan ustedes! ¡El mundo es mi baño! ¿No quieres papel? ¡Hay hojas! Espero que no agarre hiedra venenosa Aquí es buena zona para hacer mis necesidades Las hojas de acullo son las más suaves ¡Pero qué caray! ¡Chicos! ¡Es Airen Head! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Siren Head! ¡Siren Head! Creo que ya se fue ¡Pero el campamento está muy lejos! ¿Qué? ¿Qué? ¡Aaah! 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 Estoy calentando esto Pero no funciona Creo que esa no es la manera correcta De encender una fogata, Mike ¿Escuchaste eso? ¿Qué diablos fue eso? ¡Siren Head! ¿Qué? ¡No! Tranquilo Debe haber una explicación lógica ¿Una ambulancia en medio del bosque? No sé Pero vamos a revisar ¡Oh, demonios! Deberí traer más papel de baño Estoy seguro de que están bien Mike, tengo miedo ¿Qué onda con tu lamparita? ¿Qué es eso? ¡Es el zapato de Axel! ¡Oh, no! Esto huele mal Sí Debería usar talco No, hablo de que debe de estar en peligro Sí Tal vez esté descalzo Tal vez ya piso un popó No lo sé, Zahid Pero Johan tampoco ha regresado Sabía que debíamos ir a Six Flags Mike, ¿escuchaste eso? ¡Oh, no! ¡Zahid! ¡Mira! ¡Es Zahid! ¡Zahid! ¡No, Zahid! ¡No! ¡Hay que buscar a Johan! ¡No! 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 ¡Sahid a kit! ¡Sahid a kit! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No! No, 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 todo fue un sueño. ¡Ah! ¡No! 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 Like para ver la venganza contra Silent Head Hotel Bosque de los Cipreses ¡Hola amigos! Queremos agradecer al Hotel Bosque de los Cipreses por permitirnos grabar estos geniales videos en un espacio seguro, sanitizado y personal capacitado para medidas de sana distancia Si quieren disfrutar de un espacio natural con su familia, les dejamos su Facebook en la descripción para que los visiten Y déjenles un like de parte de Chango Army ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Esperamos que estén muy bien! Y se me olvidó que tenía que decir ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Esperamos que les haya encantado el video del día de hoy porque a nosotros les encantó hacerlo! Respira bro, respira Si quieren ver material extra no olviden ir a nuestro Instagram para ver el Instagram TV Recuerden que últimamente estamos subiendo material extra en el Instagram TV de Chango Visión El video de esta semana es el campamento del abuelo, link en los comentarios Síganos en nuestros TikToks e Instagram que estarán apareciendo en la descripción de aquí abajo Y dejen un bonito comentario si quieren ver a Silent Head de nuevo Ya saben que a los que más nos gustan les damos corazón y los respondemos No se olviden suscribirse, darle like, activar la campanita y notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos Y los invito a suscribirse a nuestros otros canales como Chango Play y el canal de Mike Murcia Y recuerden que si van a un campamento de noche ¡Cuídense de Silent Head! ¡Los amo! ¡Bye! Bueno, pues es elegir un lugar para armar la casa de campaña ¿Tú dónde lo elegirías? Allá No, estás bien tonto porque lo vamos a hacer allá No, abuelo, abuelo, así no es Ese, ¿tú qué estás haciendo? Por favor, miren, si llega algún entrometido a querer decirles que así no es, ustedes le pegan en la mano ¡Ey! 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 Y le dicen ¡Zorro! ¡No te lo... ¡Zorro! ¡No te lo... ¡Zorro! ¡No te lo... ¡Zorro! ¡Zorro! ¡Zorro!